Aquí, buenas tardes, gracias fuerte y gracias por la comprensión, estoy aquí en Monterrey y aquí a distancia, por mucho gusto. Bien, yo creo que, bueno, doctor Gavillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Enrique, buenas tardes al auditorio. Pues ya, ¿no? Buenas tardes. Pues ya estamos en veda, este, el día de mañana, empieza a las doce de la noche. El primer segundo. El primer segundo entra la veda electoral, nosotros estamos muy contentos. Finalmente, bueno, pues la realidad se está imponiendo. Las encuestas que son la fotografía de los momentos, todas nos son favorables prácticamente. Sin confiarnos en esas fotografías, seguimos trabajando hasta las doce de la noche que se permite la ley. Y bueno, pues se demostró que las mejores propuestas, el mejor equipo, el mejor programa, los mejores resultados se están dando y bueno, pues esto también va a influir de una manera determinante. Seguramente el día dos de junio, que serán las elecciones, que espero que sean muy copiosas. Nosotros tenemos mucha confianza en que la gente nos deposite su confianza también y que voten por la doctora Claudia Sheena. Te hablan, Enrique. Aquí andamos en Monterrey justamente porque aquí será uno de los, pues el cierre importante del día de hoy. Estuvo Póchila en el Estado de México hoy en la mañana y ahora estamos aquí en Monterrey, en la arena. Y pues me viene aquí también a, como decimos, desde el principio hasta el final y obviamente hasta el 2 de junio con mucho entusiasmo. En el mundo, por quién se viven y por qué se viven, yo diría movimientos un tanto contradictorios. Por un lado una cierta tendencia autoritaria, cuando en las sociedades surge el miedo, surge la ansiedad y parece que vivimos en ese mundo otra vez, después de la crisis del 2008, la crisis financiera, después de la crisis del COVID, vivimos otra vez mundos de ansiedad. Y cuando hay mundos de ansiedad, los seres humanos nos agrupamos, buscamos otra vez así como el papá, el caudillo que nos agrupe. Entonces, por un lado está esa tendencia, pero por otro lado está este mundo de la economía del conocimiento, de la economía del Internet, de un mundo cada vez más tecnológico. Y eso que está en el debate en el mundo, creo que ese mismo debate también está en México. Y no solamente las personas buscan caudillos, sino que los caudillos buscan personas. A lo largo de esta campaña creo que vimos dos movimientos en ese sentido, y yo sobretengo lo mismo, Morena, una visión de tratar exactamente de atender a esas ansiedades, a esos miedos de la gente, con una actitud, más bien un gobierno autoritario, centralista, y en una visión de la economía estatista, pensando que esa es la manera de resolver los problemas que enfrentamos hoy en día. Y por otro lado, lo que representamos es esta coalición de Fuerza y Corazón, encabezados por Jochim, que creemos en la democracia, que la democracia es el mejor sistema para dirimir controversias y llegar a los reglos, que creemos en una economía de mercado con rectoría sólida del Estado, que confiamos en los municipios y en los estados, y que creemos en el mundo. Y ese es justamente el debate de esta elección, no solamente en México, sino en el mundo. Por otro lado, estas tendencias que se están enfrentadas, y de nuestro lado, la convicción de que más pensamos mejor que uno o que una, y que esa es la manera de resolver nuestros problemas en paz y en concordia. Yo creo que la propuesta de un gobierno democrático, federalista, y por una economía de mercado, es una mejor alternativa para todos los mexicanos. Doctor, pues, escucho, Enrique, el PRI, hablando de cabudillos, nos confunde, Enrique, creo yo, el liderazgo con el caudillismo. Son cosas completamente distintas. En el PRI hay caudillos, hay tlatoanis, hay todavía toda esa herencia del autoritarismo. De este lado, nosotros creemos en el liderazgo, creemos en el liderazgo ahora de la doctora Claudia Sheinbaum, que va a construir, junto con un gran grupo de gente, y sobre todo con el pueblo de México, un segundo piso de la transformación. ¿Qué consiste este segundo piso? En ver por los más pobres. Se han dado los datos, cómo se ha venido disminuyendo la pobreza en México. Los últimos datos de Coneval son muy claros, cinco millones menos de pobres, pero básicamente también se está atacando las causas de esta pobreza. Entonces, finalmente nosotros pensamos que vamos a resultar ganadores. Hay que ver las últimas encuestas. Se decía, bueno, hoy salió las encuestas de reforma, guerra universal, prácticamente los mismos resultados. Hablan de 20 puntos de diferencia. Pero en democracia no se necesitan tantos votos para tener un triunfador. Con un solo voto, dice la Constitución, se podría tener el triunfo. Nosotros, sin duda, vamos a llevar a la doctora Claudia Sheinbaum al triunfo, pero con ello, básicamente, se va a mantener el pueblo en el poder. Que eso es básicamente lo que nosotros buscamos. A ver, ¿puedo hacer una intervención? Yo, mi estimado doctor y querido doctor Rabiño, yo nunca he visto al pueblo en el poder, en 56 años de la muerte. Nunca he visto al pueblo en el poder. Los que detentan el poder son los que gobiernan, los hombres del dinero y los líderes de los grupos. De poderes fácticos. Sí. Finalmente, el tema es de que el que está en el poder ve por quién va a gobernar y para quién va a gobernar. No solamente quién gobierna, sino por qué y para quién se gobierna. Y nosotros tenemos cierto que lo que se está buscando es de que se gobierne para el pueblo. Porque son dos visiones distintas las que se están poniendo en juego, como se ha destacado aquí. ¿Qué queremos? Que los impuestos sirvan sirviendo para transferirle a las grandes empresas o que los impuestos sean efectivamente para los programas sociales y para que le llegue realmente a la gente. Hay 35 millones de habitaciones, de casas en el país y está llegando, gracias a las intervenciones de este gobierno, en 32 millones de habitaciones. Es decir, por lo menos en 32 millones existe un programa social. Un programa social o varios programas sociales. Adultos mayores, mujeres solas, que viven solas y que tienen que sacar adelante a su familia. Por lo menos un programa social en 32 millones de casas en el país. Pues ahí están 32 millones de votos, Enrique. Bueno, como hemos comentado, los programas sociales, Perú no los inventó Moreno. Los programas sociales tienen una existencia de muchos años y los programas sociales se quedan. Los que se van son los de Moreno. Y hay que reconocerles algunos logros al gobierno, ni modo que no los tenga. A mí me parece que la disminución de 5 millones de mexicanos de la pobreza es relevante. Me parece que el aumento del salario mínimo es relevante. Y casi yo diría, pues hasta ahí. No más que si esos dos logros se hacen a costa de 186 mil homicidios en lo que va a dar todo el día. 90 al día. En tratamiento de una pandemia, mis hermanos ya lo han dicho varias veces, de un serio científico y peor político, el doctor Gantel. 800 mil muertos, 300 mil mexicanos y mexicanas pudieron haber salvado la vida. Pero mis hermanos de este criminal y de esta política criminal no lo lograron hacer. Tienes a un millón y medio de mexicanos, menos en las matrículas en las escuelas, y una propuesta educativa nefasta que nos aleja de las oportunidades de competir en la economía del conocimiento en el mundo digital. Tienes un gobierno autoritario atacando todavía al INE, queriendo otra vez controlar las elecciones desde el gobierno federal. Atacando al INE porque no creen a rendición de cuentas, porque justamente quienes tienen una visión autoritaria del gobierno también la tienen patrimonialista. Creen que los recursos y los impuestos son de ellos y no tienen obligación de rendirle cuentas a nadie. Un gobierno que también ataca todos los días al poder judicial porque tampoco le gustan los contrapensos. Ya lo mencioné el otro día, Joaquín. El mejor ejemplo de lo malo que es el gobierno de una persona versus el gobierno de muchos, obtienes la cancelación del Aeropuerto Internacional de México que nos ha costado 500 mil millones de pesos por el capricho de una persona y nos quedamos en el aeropuerto por obtener deuda. Los homicidios que he relatado, en lugar de tener una estrategia de seguridad, tienen un eslogan, abrazos, no balazos. Y en el tema de salud, realmente una actitud criminal. Entonces, yo sí veo y puedo anticipar, no hay la menor duda, de que el gobierno autoritario no dé resultados. Lo que sí hacen es una manipulación del rencor, del resentimiento y del odio. Y ese, como lo he dicho, es un fenómeno mundial, es una estrategia fascista y por eso los mexicanos sí tenemos esta oportunidad de tratar de escaparnos de esa tendencia autoritaria que hay en el mundo y que también tenemos todavía una buena parte de la población. Espero que este 2 de junio tengamos esa altura de miras y que estemos pensando en nuestras familias, en su futuro y en la posibilidad de un México próspero, democrático e incluyente. Gracias. Me tiene nervioso, doctor Gaviño, porque tienes que estar en el Zócalo dentro de una hora y diez. Pero ahorita llegamos con calma. Sí, entonces voy a poner unos anuncios y ya regresamos con calma. Pues sí llegamos. Bueno, pues creo también Enrique sigue confundiendo términos como autoritarismo con autoridad. Son cosas distintas completamente. ¿Cuál es la diferencia? El autoritarismo es cuando se hacen las cosas al margen de la ley y o al margen del pueblo. Bueno, autoritarismo es lo que vivimos en la época del PRI y del PAN. Y pongo varios ejemplos. El primero de ellos se ha mencionado el tema de la cervecería. Se decía que no se había respetado el tema jurídico de la cervecería. En fin, el gobierno pasado del PRI autorizó esa cervecería al margen del pueblo. No, 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 pero eso sí lo tienes que consultar. Te voy a decir por qué. Porque no hay agua ahí donde se pensaba poner. Y entonces el pueblo se levanta diciendo, oye, no nos consultaron. Nos van a dejar sin agua. De por sí ya no tenemos vida a la cervecería. Para hacer un litro de cerveza se necesitan decenas de litros de agua para hacer un litro de cerveza. Y se le iban a quitar a la gente. Y entonces luego dicen, es que no se respetó el tema jurídico. No, sí se respetó, pero se impuso la voluntad de la gente. Entonces se mandó la cervecería a Veracruz, donde sí hay agua. Eso es la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Otra diferencia, Calica. Calica en 1986 se autorizó en la Ribera Maya sacar toda la piedra caliza, sacar la cal, y es un verdadero desierto lo que están haciendo. ¿De qué tamaño es esto? Casi del tamaño de la Ciudad de México. Nada más para que se vea. De Benito Juárez, de la alcaldía de Benito Juárez, es más o menos el tamaño de Calica, para que se dé la dimensión. Está hecho un desierto. ¿Por qué? Porque han puesto dinamita, se han llevado toda la piedra caliza, y todo eso fue autoritarismo, porque nos dejaron sin manglares. Las playas están, pues imagínate, el puro destrozo que hay ahí. Y luego se dice, se respeta esa situación. No, se clausura, porque está atentando contra el medio ambiente. ¿Quién lo autorizó? Bueno, pues hay que ver lo que dice Conwell. Hoy sale en la prensa que quién autorizó ese despropósito ambiental. Y ahora se dice, hay que respetar el tema de los convenios que se hicieron con el PRIAM, y que se respetaron 30 años de saqueo. Y todavía sí quieren seguir saqueando. Bueno, pues eso no se puede permitir. Entonces, yo creo que hay que distinguir bien lo que es el autoritarismo de lo que es la autoridad. Y vamos a gobernar con autoridad en la cabeza la doctora Claude Schemar. Bien, dame una conclusión, Enrique, por favor. Sí, bueno, que me ofende tanta tontería de que los PRIAMistas y todo eso, me da una francesita con tono y vacía, cuando finalmente Morena está hecho prácticamente de PRIistas y algunos morenistas. Entonces, yo no sé, y además noto que todos los que fueron PRIistas, se fueron con un nivel de amargura tal que se dedican a hablar de mal del PRI. Eso hablar muy mal de ellos y seguramente hablaré igual de mal de ellos cuando ustedes salgan de Morena hablando muy mal de Morena. Había que ser un poquito más consistentes y dan bastante vergüencita a aquellos que fueron PRIistas en su momento y ahora tienen que andar hablando más del PRI para justificar la cuota que está de Morena. Pero bueno, cada quien con su personalidad. Lo que yo sostengo, Joaquín, es que sí vivimos con un momento de definiciones muy importante en el país y que no caigamos en la tentación de pensar que necesitamos un régimen autoritario. Que no pensemos que necesitamos un papá gobierno o un caudillo, que somos ciudadanos suficientemente maduros e inteligentes para podernos gobernar por nosotros mismos. que la democracia no resuelve todos los problemas pero sin un régimen democrático, además de los problemas que tenemos, viviríamos sin libertad y sin la posibilidad de elegir a nuestros propios gobernantes. Y que quien tenga todavía algunas dudas de por quién votar, yo lo que sugiero es que voten por aquella persona que si les incumple la puedan luego votar. Que se puedan deshacer de ella. No nos vaya a pasar en México como lo que les pasó en Venezuela recientemente donde votaron por un dictador, por una persona autoritaria, por un demagogo que se les llena la boca de hablar bien del pueblo y todos los días lo están dejando y abusando y ahora no lo pueden votar. En México esta generación tiene esa responsabilidad y estoy seguro que estamos a la altura de poderla enfrentar este próximo 2 de junio. Gracias, gracias. Estés muy bien, Enrique. Y ya nos veremos y gracias por toda esta temporada, doctor David. Una conclusión. Bueno, pues la conclusión sería que que nosotros no solamente hablamos mal del PRI sino hablamos mal efectivamente del autoritarismo que todavía prevalece en las filas del PRI. El señor Alito, el señor Fobaproa, todos ellos que representan todo el pasado. El señor Alito yo creo que eres el único que le dice así. ¿Por señor? Sí. Bueno, el señor Alito todavía que no me diga, Enrique, que no es una gente autoritaria y es el presidente de un partido. Yo no sé si tiene él o no posibilidades de hablar bien de él, pero si no lo ha hecho, lo he mencionado tres o cuatro veces su presencia y ni siquiera lo ha defendido y es el presidente líder de su partido, el talatuani de su partido. Nosotros pensamos que tenemos que tener seguridad alimentaria, seguridad energética, veinte mil millones de dólares están invirtiendo en CFE como nunca en la historia. Desmantelaron Pemex, desmantelaron CFE, seguridad jurídica, seguridad pública y seguridad social. Y todo ello es lo que se está ofreciendo. Por ello, yo creo que hay que analizar por quién se vota efectivamente y la invitación muy respetuosa es de que voten por la gente más preparada, por la mujer que sabe de academia, estuvo en la academia, está como fue líder de las mejores causas, ha gobernado la ciudad más grande de este país y ahora está ofreciendo pues seguir apoyando a la gente de más escasos recursos. Nos vemos a las cuatro de la tarde, un poquito a las cuatro o cinco de la tarde, nos podemos ver allá en el Zócalo para el gran cierre de campaña con la doctora Claudia Sema. Saludos cordiales. Gracias, gracias.